Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta saludo motero a todos nuestros clientes que están con nosotros en Colombia y en el mundo, viendo impacto especialmente a las personas que les gustan las motos, a los del decimosegundo encuentro de motos custom y alto cilindraje que se desarrolló aquí en la ciudad bonita, en la ciudad de Bucaramanga. Comenzamos, les vamos a mostrar las chicas, las rodadas, las caravanas, los concursos, todo, pero empecemos de una vez, este es el primer día, el viernes, cuando empezaron a llegar las caravanas a la Bomba del Tiger y cuando se comenzó a presentar a las candidatas a Chica Custom y luego salimos a rodar. La música es la maja. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Diana, por favor el aplauso, que se sienta. Y vamos a llamar ahora a la ganadora del año anterior, a hacerle que los que nacieron en el año anterior decimos eso. A mí viene a defender títulos. Estamos en el Tiger Martin, en el encuentro nacional de alto cilindraje con los gustos 2014. 2014, bienvenidos todos, en la ciudad de Bucaramanga. ¿Dónde están los que están con Juliana Sepúlveda? Viene a sustentar el título. Vamos a ver cómo le va este año. El año pasado, ganadora total. Una mujer muy alegre que siempre está muy pendiente de todos los moteros. Número 5. ¿Dónde están los que están con Giselle, la bulla gigante? Bueno, ahí tiene varios fans. Prepárense porque apenas vamos comenzando. Será una jornada de este rato de los estupendios. Giselle Abendaño con ustedes en este momento. La chica es Custon. ¿Dónde están los que están con Giselle, la bulla gigante? Registro. Vamos a la esquina. Vamos a regalarle una bulla gigante A la número uno Vamos a dar aplauso y la bulla para la número uno Bueno, la número uno, la dos, la tres, la cuatro, todas Allá estaban esas chicas, las candidatas a chicas custom Era el registro de lo que lo hacía nuestro amigo César Chiller En este video que programó él, o que editó para mostrarlo aquí El impacto, él no es un profesional de los medios, pero hace unas cosas buenas Saludos a él y a su esposa Linda Maldonado, que siempre nos están viendo Saludos también, saludo motero A los que nos hacen el saludo motero en la calle, por supuesto En Villavela, Elvia Alfonseca, Club Motosport, Víctor Vázquez, el atleta En el barrio Salabanda, Luis Eduardo Rincón A todos los amigos que siempre nos están viendo A CPC Mensajería Rápido Centro Express Mensajería y Domicilios En la carrera 15-31-33 Y también al Grupo de Protección de Conductores de Colombia Para el conductor elegido, para Luis Eduardo Pimiento El director que le ofrece conductores elegidos para su servicio En diferentes partes Está en la ciudad Lo mismo que saludos para los amigos de Confitienda Leal Para el señor Luis Carlos Y su señora esposa que siempre nos están sintonizando Su señora esposa Isabel Gómez A las nuevas, a los, a un gran amigo que aprecio mucho Al guardia, jefe de seguridad, jefe de seguridad O supervisor de Alarmac Que nos está sintonizando Pero que, hombre, lástima que no recuerdo el apellido Saludos para Caterina Paisita Para Gonzalo Medina Que también nos está viendo Así rodeó la caravana El segundo día Bajando desde O saliendo desde el punto de encuentro Del Tiger de Florida En la autopista Bucaramanga, Florida Blanca Hacia Bogotá Y aquí nos ubicamos en esta curva Mire, hermosísima esta curva Bajando a curos Bueno, déjenme de ruido a las motos Y déjenme la voz mía también Pero vea qué tal espectacular esta curva aquí, ¿no? Se ven las tres montañas Se ve el borde de la montaña En donde está cortado para que haga la curva Ahora no voy a poder bajar Una curva bastante, bastante cerrada Bastante fuerte Pero se ven motos de todos los cilindrajes Motos, no, de todos los cilindrajes No, motos de alto cilindraje Disculpen Motos touring Motos de todo tipo Quiero decir Motos super bike Motos ¿Qué más? Este... Motos super scooter En fin Una cantidad de motos moteros Los amigos de la policía nacional Que nos estuvieron acompañando En esta gran caravana Y en todo el evento Lo mismo que a los hombres del ejército nacional Comandados por el señor general Zapateiro Eduardo Zapateiro Que siempre dispuso de un gran personal Para que nos acompañara Y estuvieron pendientes allí Los agradecimientos La gratitud para ellos Porque, verdad Nos prestaron seguridad Hicieron un buen trabajo También, saludos Para... Bueno, tenemos muchos amigos allí Que siempre están con nosotros Los amigos de Marjuacos De Marjucos De Carbón y Leña Lo mismo que... Quiero saludar A los amigos del ejército nacional Que siempre nos han apoyado Como el general Ya los dije Eduardo Zapateiro Lo mismo que el señor coronel Joaquín José Joaquín Morales Comandante Del batallón de servicios de combate Que es fanático de impacto Los del esquema de seguridad Del mismo señor general Zapateiro El señor Gonzalo Medina Dice José Un llamado al señor Para que nos... Le colaboremos al señor Clímaco En el barrio Girardot De Bucaramanga Es un ejemplo para muchos Pese a su situación Económica difícil Y de muy bajos recursos Creó un albergue Para perros Y gatos Que personas de muy mal corazón Abandonan en las calles Y este humilde señor Lo lleva sin ayuda de nadie Solo de buenos corazones Que le ayudan A entregar alimento Para sus animalitos Y ahora su humilde casa Se está yendo por un abismo A pedazos Él pide ayuda A las personas Que lo quieran hacer Para que Por favor repita este mensaje Gracias Claro que sí Este es en el barrio Girardot El señor ¿Cómo es que se llama? El señor Clímaco Lleva a los perritos Los gaticos Que abandonan a la gente En las calles Los de muy mal corazón Este señor los recoge Pero su casita Se le está cayendo Para que las personas Amantes de los animales Le demos una manita Saludos Para Carolina Duarte Lo mismo para Milton Yesid Méndez Que dice Saludos moteros Llevo días Que no he podido ver El programa Promotivo de Trabajo Cuando llegue A la casa Y el programa Ya el programa ya ha terminado Pero observé El Facebook tuyo Y todo lo que haces Y has hecho Y has estado buenísimo Espero pueda compartir contigo Un evento Un encuentro motero Claro que sí También saludos Para mi amigo Víctor Enrique Rueda Zapata En la ciudad de Cartagena Víctor Enrique nos está viendo En su ciudad Él es de Bucaramanga Tiene toda la familia aquí Su papá Es fanático de impacto Le mando saludos motero Su mamita también Pero él con su esposa Están en Barranquilla Por motivos En Cartagena Perdón Pero por motivos de trabajo Y que nos va a acompañar Al próximo evento En Ibagué Saludos para Alfonso Duarte Rincón Que también nos acompaña Que le parecen buenísimas A las fotos Lo mismo Robinson Hernández Calderón Que lamenta mucho Lo que le sucedió Al compañero motero En la ciudad de Barranquilla A Daniel Maritza Cueto La directora de noticias Del canal TRO Y a su esposo Daniel Otálvarez A Carlos Andrés Que también nos está viendo Muchas gracias Carlos Andrés Del Club CB 150 De Onda Lo mismo para Vale Y de Tarazona Hoy vamos a tener Al doctor Y Fernando Reyes Al médico cirujano Plástico Para que hablara De las especialidades Pero hubo un inconveniente Por el cual no pudo Estar presente aquí También saludo Para Fernando Arisa Camargo Que está Full sintonía Desde Asomiflor Yolanda Leal Ortiz Desde El Poblado El DJ Gaby Sierra Y La Conejita Que nos están viendo Lizeth Durán Y Solina Linda Mujer A Hortensia Y Anet Bueno Lo mismo que para Fernando Franklin Para el doctor Fernando Reyes Por supuesto Para Ulises Segura Y todos nuestros Seguimos Donde Va a haber un evento Este fin de semana Este fin de semana Este sábado Desde las 10 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde En la calle de los estudiantes Va a haber El Pulsar Stun Tenemos la información Para que la pasemos A nuestros televidentes El Pulsar Stun Que es Siente la potencia De un evento Único En Bucaramanga Auteco Pulsar Bogotá Medellín Bucaramanga Experimentan en vivo El poder de la Pulsar Con el Stun Fest 2014 Este evento Que se va a realizar Como le decimos En la calle De los estudiantes Continuemos Con el siguiente banner Porque es un evento Para que todos los que tengan Motocicletas Pulsar Y le hayan comprado Auteco Motos y Motos En la carrera 27 Con calle 52 En el boulevard Santander Con 20 En Piedecuesta En Girona y Lebrija Puedan Estar mañana El próximo sábado Porque Pulsar Ha diseñado un evento Para unir A todas las áreas De Auteco En un solo lugar Con un día De atención Y emoción A los pulsaristas Y a todos los que quieran Entrar a ser parte De este excelente mundo Por eso invito A todos los clubes Pulsar de Bucaramanga Al Club Pulsar Bucaramanga A Don Bernardo Pérez Club Pulsar Santander Al tío Hugo De Moteros De Club Pulsar A Girón Lo mismo que A Juan Carlos Delgado Camacho De Moteros Pulsar Club A Dementes Pulsar Club De Girón A Gabriel Vera Y a toda la familia Que están en sintonía Para que no se pierda Este Stunt 2014 Un evento Que está programado Para que Estos eventos Vamos a tener Un despliegue En todos los medios De comunicación Porque Esto se hará En la calle De los estudiantes Sigamos Cambiemos A la siguiente imagen Para que Viremos Cuando es el evento De Pulsar Que se va a realizar Este fin de semana Pulsar Potencia Sin límites Potencia Sin precedentes Motocicletas Pulsar En Auteco Motos Y motos Usted la puede conseguir Seguimos en impacto Veamos a continuación Como el brasilero Pablo Pablo Un brasilero Que estuvo en el evento Internacional de motos Custom y alto cilindraje En la ciudad de Bucaramanga Junto con los venezolanos Los barranquilleros La gente de Montería De Cincelejo Alfonso Olivares La gente de Medellín De Bogotá De Cali De Zipaquirá Y de todas las ciudades De Colombia Estuvieron Disfrutando de este evento Y sobre todo De este concurso Pablo el brasilero Con su nena acompañante En el concurso De la salchicha Preparados 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 En categoría Custom A la cuenta A la una A las dos Y a las tres Disfrutando de la salchicha De carita No fue un salchichón Para que hubiera abierto Cursos prácticos Cursos de instalación Cursos de instalación De cámaras De seguridad Y alarmas Cursos de electricidad Doméstica Mecánica Automotriz Cursos de reparación De neveras Aires acondicionados Lavadoras digitales Y mecánicas Encentral Soldadura Y ornamentación Informática básica Bistutería Perfumería Soldadura Oceacetilénica Oceacetilénica Y autóquena E instalación De redes LAN Y ULAN Capacitación En alturas Manejo De maquinaria Pesada Todo lo puede conseguir En Centac En la carrera 272045 En el barrio San Alonso Informes Al 6999911 O 632294955 O en la página www.centac.com.co Seguimos en Impacto El Defensor De los Motociclistas Después de la pausa Les vamos a mostrar El video Final Preparado por César Chiller Y Linda Maldonado Sobre las chicas Custom Y el evento De motos Custom Y alto Cibindraje La salida De las chicas Custom En el taller Pero ya más De cerquita Lo mismo Les vamos a mostrar La caravana Del encuentro motero Cuando llegamos Al peaje De pescadero Y así mismo El concurso De la salchicha Nuevamente Y la caravana De motos Rumbo a Panachi Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor Carbón y Leña Carbón y Leña Carbón y Leña Lo mejor es Carbón y Leña 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Lista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar 4 Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños En impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas La feria del crédito Motos y motos Para que usted pueda adquirir motos En cuota inicial Tenga realidad el sueño De tener moto propia En motos y motos Carrera 27 Calle 52 Carrera 20 Boulevard Santander Y también en la carrera En perdón En la carrera 26 Del barrio El Poblado de Girón Lo mismo que la calle 11 Con cesta en Lébrica En Piedecuesta Y la calle Bueno, cerca del parque principal de Lébrica Video final ¿Cuál fue lo que preparó César Chile? Lirinda Maldonado con la cámara Para este gran encuentro de motos Custón y alto cilindraje Que se realizó en Bucaramanga Y que teníamos invitado aquí A don César Darío Camacho Y al señor Eugenio Camacho Que estuvieran presentes Pero bueno, lamentablemente No están aquí Tienen muchos compromisos Profesionales Muy difícil Que estuvieran Pero de todas maneras Saludo motero para ellos Y aquí está este video ¿Y qué dicen señores? La huertica de la silla La huertica La huertica La huertica La 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 ¡Viva! 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 La primera salida que hicieron el día domingo en el Tiger de Florida Blanca, el sábado, perdón. Me dejé en el audio, pero aquí está Gisela Avendaño, Gisela Avendaño, la más reconocida. Aquí está Gisela Avendaño, la más reconocida y qué, bueno, modelo de Bucaramanga. Gisela Avendaño, escuchemos la música y la animación del DJ Gillo. ¡Viva! 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 ¡Una huya, paraya! ¡Sevan traer! ¡Una huya! ¡Sigatúso en 2014! 12 Vamos a ver el público... Lo voyzer a La Paz la UY a Starunco Black La UY a La Paz La을 10 La cuña que era más sobre la número 4. La cuña que era más sobre la número 5. La cuña que era más sobre la número 5. La cuña que era más sobre la número 4. Son las chicas que son los tres. Dos filas a los que vamos a despedirlas con un fuerte aplauso que se ha más piloto de la ciudad. ¡Buenos señores! Lo único que les puedo decir a todos los clubes motelos que hayan escogido su pautista Y yo creo que a nosotros organizamos el evento ¡Vámonos a la participación del evento! ¡Vámonos a la mañana! ¡Me llaman a estar ahí tomándose fotos con ustedes! ¡Vámonos a la mañana! Y es una de las que me gusta estar ahí las fotos y con ocho valiosos Van a estar a cinco de llamar a los demás Y vamos a encontrar todo el tiempo con ellas Porque ustedes deben de ser un lado calificador de todas estas chicas Ligirio, vemos que se ha inscrito mucha gente de todos los que han participado, que atribuye esto, les pedo menos la gente de los moteros. La gente es zona de hidratación, pueden encontrarla ahí, está ahí el marco de express, todo lo que necesite para comprar, para llevar, para necesitarse de lo que necesite. Y para aquí encuentran, las empresas no hablan ahí, también encuentran redes, y el conozco viene ladita, mira, aquí, aquí, aquí. Bueno, bien, Ligirio Camacho, saludo motero para usted, mi hermano. También saludo motero para la señora Natalia Reyes, que nos ve desde el Parque Las Palmas y dice que su hijo de 22 meses ya hace el saludo motero. ¿Cómo se llama el niño, hombre? No, a haberme lo dicho. Saludo motero, bebé, a ver, a ver, la mamita que lo ponga ahí. Saludo motero, bien bacano. Saludo también para Juan Carlos Ardila, que dice saludo especial desde Girón, fue el televidente de su excelente programa, muchos años con usted, claro, hay gente que es leal conmigo. Saludo motero, mil bendiciones para ti y tu equipo de trabajo, de Juan Carlos Ardila y Yanet Arrieta. Claro que sí. También para mi amigo Ernesto Mendoza y su esposa Yanet, en el barrio El Poblado de Girón. Para Laura Rueda. Hola, para aquel doctor, me gustaría saber qué recomienda para poder perder 45 kilos de sobrepeso. ¿Qué procedimiento? Claro, el doctor se la va a responder. Saludo para Alex Pico Castro. José, saludo motero para Alex Pico, que está en sintonía. También para Oscar Caimes Rojas. Bueno, son muchos los televidentes que se siguen con nosotros. Que dice, saludo para Jefferson Caimes y doña Ana Rojas, que nos ha hecho el programa, especialmente el programa de hoy, claro que sí. Saludo para Fabián Botello. Para Alex Pico ya lo dijimos, ¿no? Saludo motero a Alex Pico. A Karen Juliana Sepúlveda. Qué mujeraza, dice él. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Seguimos. La caravana del encuentro motero Bucaramanga 2014, encuentro de motos custodiales, alto cilindraje, llegó al peaje de pescadero cuando íbamos subiendo rumbo a Panachi y luego a Chiflas. Yo les voy a dejar el sonido de las motos, les voy a dar el ruido de los motores y lo que se dice allí para que ustedes capten y disfruten esto de los amantes a motor, los que somos amantes de las buenas motos. Vea bonita la moto de la policía. ¿Está sufrido o no? ¿Está sufrido? Oiga, ¿cuándo será que el peaje de Curos arregla esta porquería de paso? No puede uno pasar, está extremadamente incómodo. Es contra la moto. Bueno. Es cierto lo que dice mi amigo Gabriel Monroy, ese peaje de Curos tiene la parte más estrecha de todos los peajes en Colombia y lo más horrible para uno poder pasar con su motocicleta, lo mismo la concesión que maneja el peaje del Picacho. ¿Cuándo será que van a arreglar esa porquería? Es una vergüenza, parece que es que no le estuvieran pagando. Por Dios, qué miserables esos señores que manejan esa concesión vial. Y aparte de eso, vean ustedes el estado del pavimento, allí para ingresar al peaje es una canaleta en la cual es peligroso caerse. ¿Por qué? Porque tiene unos bordes tremendamente altos. Aquí están otros amigos que llevan a las candidatas a chicas justas y otras chicas, las mujeres de los moteros, motos de alto y bajo cilindraje también están allí. Bueno, escuchemos los motores, el grupo de bikers, jokers, bikers. Esto es un peligro. Cuál? Más atrás que más bajito? ¡No! Vamos a cambiar eh! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Aquí estaba mi amigo David Rodríguez y su esposa Aquí está también mi amigo Nicolás Carrero y su esposa Está Gonzalito, están los que vienen de la ciudad de Bogotá Está Gonzalo, o el otro amigo Gonzalo también Está Alfonso Chaína Suaje, está también la motorrata Vean ustedes esa moto, miren la moto La moto que lleva rata, lleva basura, lleva bolos, lleva de todo Miren esa moto Miren qué tal el de moto Increíble, ¿no? Hermosa las motos, hermosa la caravana, pero muy mal El peaje de pescadero, que es lo peor que hay para los motociclistas Es una trampa donde se han caído Y son tan estúpidos, son tan idiotas los señores de la concesión Que manejan el peaje, que reciben la plata Que a nosotros los motociclistas nos ven como la caca, como el excremento ¿Por qué razón? Porque no arreglan eso y les importa si nos caemos Ahí hay cámaras que ven cuando todos los días motociclistas se caen Por lo estrecho que es la canaleta por el que nos dejaron para pasar a nosotros Segundo el estrecho, además hay unos bordes, unos resaltos del pavimento Que uno llega a pisar de lado esa vaina y se cae Qué miserables Pero aquí como no tenemos congresistas que nos defiendan El senador Mauricio Aguilar no ha servido para un carajo Seguro que él pasa todos los días Y como pasa en camioneta blindada o ni siquiera en camioneta Sino que va en helicóptero o en avión, a él le importa un carajo Y sin embargo mucha gente votó por él ¿Y los congresistas santandereanos dónde están? ¿Y el gobernador de Santander dónde está? ¿Ah? ¿Y los diputados de la asamblea que pasa para ahí dónde están? Ah, pero en época de elecciones sí quieren que nosotros le demos votos Se van a cortar Ah, tengo bronca, tengo piedra Mejor vamos a este fin de semana, este sábado La Pulsar Stump 2014 Siente la potencia de un evento único Stump Festival en Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Bogotá Auteco Motos y Motos en la Carrera 27 con Boulevard Santander También Auteco Motos y Motos en la Carrera 20 con Boulevard Santander Carrera 27 con 52 en Stump Bike Festival ¿Qué vamos a encontrar en este Stump Bike Festival? Un evento diseñado para abrir todas las áreas de Auteco en un solo lugar Con un día de atención y emoción A los pulsaristas de todos los clubes Y a todos los que quieran entrar a ser parte de este excitante mundo pulsar A Croacia, todo lo que se pueda hacer en pulsar ¿Dónde va a ser este evento? En la calle de los estudiantes ¿Cuándo va a ser? El próximo sábado A partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde No te pierdas el Stump Festival 2014 Que se va a realizar en la calle de los estudiantes desde las 10 de la mañana Invita a Auteco Motos y Motos Seguimos en impacto Veamos Después de eso el concurso de la salchicha Que se realizó en el evento de Motos Custom y Alto Cilindraje Bucaramanga 2014 La gente de César Motos Se hace posible todos los premios País, Motos Custom y Alto Cilindraje Bucaramanga Vamos Juan José Luis Flárez de Mayo De este club Juan José Luis BMW Motorrad Cúcuta La gente de Cúcuta ¿Dónde está la Cúcuta? Bueno Motorrad Cúcuta Véanme W Vamos a ver ¿Quién es el carro que José Luis dice? ¿Quién es el mejor? Vamos a ver acá Bueno Cúcuta, pendientes Bueno Pérez de Cúcuta Listo Las dos gracias Son el choreto de los dos ¡Ari, pilar! Despacito, despacito ¡Ari! El aplauso para la gente ¡Uno, un grande aplauso! Bueno, increíble Pero eso es lo que disfrutamos ahí en el evento Saludo para Jessica Alejandra Amado Corzo Que nos está viendo a esta hora con toda su familia dice que le gusta su programa y como defiende a los motociclistas y hace cumplir las leyes y también denuncian a los que abusan de poder, bien, bien, ahí estamos en la jugada, saludos para Caterina y la paisita que también nos está sintonizando en el barrio Campohermoso también saludos al jefe de supervisores, el supervisor de Alarmac Nueva que nos está viendo, Alarmac, seguridad electrónica y monitoreo las 24 horas después de la pausa vamos a seguir mostrando todas las chicas custom, a Juliana, a Paula Serrano, a Gisela Vendaño, a Caterine el concurso de la salchicha para que ustedes lo sigan disfrutando en este Bucaramanga Guaybuit 2014 ya regresamos Indicato, donde usted es el protagonista De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña, Parque Turbay carbón y leña, diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora, carbón y leña en Cañaderal, asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga CNT PBX 637-0212! Marca la diferencia De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla Además, todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar y recuerden manejen seguros con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfri San Todos disfrutan Carfri San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz en todo momento Carfri San Ricos y frescos Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor en carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina en Bucaramanga Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor de la ciudad está en carbón y leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santanderiana Perros Mazorcas Picadas y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en impacto Saludo motero para todos nuestros televidentes que siempre están con nosotros viendo impacto el defensor de los motociclistas Saludo para Ramón Sosa en Barinas, Venezuela También saludo para Molina Molina que trabaja en la alcaldía de Barinas en el estado Barinas en Venezuela que siempre nos atiende muy bien Muchas gracias Lo mismo a Xiomara Rosario en la isla Margarita A José Velázquez de la isla Margarita A Félix González Organizador de la Latinoamérica Biker Festival hizo Margarita 2014 Donde vamos a ir Así sea que tengamos que mandar las motos por la situación de Venezuela tengamos que mandar las motos por carro y nosotros por avión pero vamos allá le llegamos Félix González Alfier y Sierra y Juan Carlos Allá le vamos a llegar a la isla Margarita a todos nuestros amigos Lo mismo a los amigos del Hotel Hipocampus que donde nos alojamos siempre y nos atienden muy bien Saludos a Andrés Puerta del Club Pulsar Santander A Don Bernardo Pérez del Club Pulsar Bucaramanga Juan Carlos Delgado Camacho de Moteros Pulsar Club de Florida Blanca Al tío Hugo del Club Pulsar Girón Saludos a los del Club Pulsar 135 a Dementes Pulsar Club y a todos los clubes Pulsar que vienen de San Quil Club Pulsar San Quil Club Pulsar de Málaga a todos los que estamos organizando para que este sábado a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde aceptemos ir la invitación que nos tienen Motos y Motos en el Stun Pulsarista que se va a realizar desde las 10 de la mañana en la calle de los estudiantes Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Veamos ahora como todas las chicas Custom Juliana Serrano Paula Solano Gisela Vendaño se presentan en el sitio del evento donde se clausuró el evento veámoslas a todas ellas ¡V clo strada! ¡V 블로 constante! ¡V rectific responder! ¡Voo! ¡Voo! ¡Veaúya para la número 3! ¡Voo! 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 Bueno preparados, vamos a ver con la número 3, se llama Aúlio Gigante. Comparados, con ustedes, vamos a ver qué pasa. Viene la número 4, Paula Zogano. La Ulla, los Paula Zogano, la Ulla que se sienta. Por el disco, la Ulla, la Ulla, la Ulla, la Ulla, la Ulla. No hay que ir de paz, de la tinta número 5, con ustedes, Jelen. No hay, no hay, no hay, no hay. No, no hay. Vamos a Gisela entonces, Gisela o la Tinta número 6, la Tinta número 5. ¿Dónde están las favoritas? Vamos a ver qué pasa. La Ulla, para la Tinta número 5, para la Gisela. La Ulla, señores. Bueno, esas chicas han estado durante tres días con los primeros, vamos a adelantar a todas, por favor, vengan para nadie, se vengan, vamos a adelantar, las cinco Y ahora vamos a ir bailando, yo quiero a todos los señores que le doy un aplauso gigante para estas cinco chicas, aplauso gigante Y prepárense porque ya vienes un vestido de baño, DJ suéltame la goya y hay un círculo, vamos a ir bailando Vamos, con la palma de señores Es lo que hay, bajo maquilla, y aquí se usa, así me decía, vuelve bien La bulla, la número cinco Baila número cuatro Baila número tres Baila número dos Baila número uno Baila número diez Baila número uno Baila número tres Baila número tres Baila número dos Bueno, ahí estaban todos los amigos del Club Renegados que fue el club que más se destacó y el que más se ha destacado en todos los eventos en Colombia por ser el club con el mayor número de participantes lo hicimos el año anterior en la ciudad de Medellín este año lo vamos a hacer en Ibagué con Alirio Mantilla con nuestro amigo Hernando Méndez Los Chilers, César y Jorge Chilers, Linda Abandonado Nicolás Carrero ¿Quién más? Uy, son tantas personas Julián Páez y Doña Doris Hernando Méndez y Fabiolita, por supuesto, ya lo sé Bueno, todos los muchachos, William Arias, Bel Camín Don Esperito, todos los del Club Renegados el club que ha puesto la nota más alta en Colombia en todos los eventos motelos, no solamente en de Bucaramanga sino en los eventos motelos, de los tres días vamos a la discoteca, a los tres días vamos a la rodada, a los tres días vamos a los concursos, participamos Felicitaciones a Alirio Mantilla el único club que se destaca en Bucaramanga por participar en todos los eventos hay club o joker, los fastball bueno, todos ellos, pero realmente los únicos que hemos ido a todos los eventos el club Renegados Felicitaciones y vamos a ir al encuentro de motos en Ibagué, en mayo en mayo, vamos a ir al encuentro motos custom y alto cilindraje en la capital musical de Colombia en Ibagué ya Alirio Mantilla está preparando todo luego, nos vamos para el encuentro de motos custom y alto cilindraje del primero de julio a la ciudad de Medellín de Medellín, luego vamos al encuentro de motos custom y alto cilindraje que se realiza en la ciudad de Bogotá en agosto luego vamos al encuentro de motos custom y alto cilindraje que se realiza en la Dorada Caldas y que es en octubre luego en noviembre vamos a ir a otro perdón, el de noviembre se me olvidó bueno, de todas maneras yo trato de ir a todos los de Venezuela y a todos los de Colombia saludos para Alfonso Chaina Suaje que nos está sintonizando en Venezuela muchas gracias mi hermano usted siempre por supuesto atento y claro que sí que le manda saludos a mi esposa saludos para Luis Alfonso Herrera Bolívar a George Pachón a todos los amigos que siempre nos están viendo en impacto seguimos con el concurso de la salchicha en este encuentro de motos custom y alto cilindraje en Bucaramanga 2014 en este encuentro de motos custom y alto cilindraje en Bucaramanga 2014 en este encuentro de motos custom y alto cilindraje en Bucaramanga 2014 en Bucaramanga 2014 en Bucaramanga 2014 el concurso de la salchicha bien 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 por Álvaro Bangarita nuestro productor de televisión ciudadana y de impacto el defensor de los motociclistas también para eso saludos moteros así es papá saludos también para Armando Méndez para que ahora Angélica Parra y Juan Casanova siempre pendientes saludos a George Pachón a Luis Alfonso Herrera Bolívar y también a Francisco Rivera Rey y Stephanie Rincón la modelo hermosa de Piedecuesta que siempre nos está viendo seguimos ahora vamos a mostrarles acrobacias en moto pero también esas acrobacias generan caídas bastante peligrosas cosas deliciosas pero estos videos no fueron en el encuentro de motos custom y alto cilindraje sino fueron en los Estados Unidos que sea ¡Gracias! ¡Gracias! Para que usted inicie su propio negocio, mire, empleo sí hay, el empleo se lo genera uno mismo, en CENTAP, jornadas en la mañana, tarde y noche y fines de semana, acércate ya mismo a la carrera 272045 en el barrio San Alonso o llama ya al 6999911 o al 6324955 y reciba gratis el valor de la matrícula, cursos 100% prácticos e intensivos. ¿De qué cursos estamos hablando? Para que usted inicie su propio negocio. ¿Cursos? ¿De cuáles cursos? De reparación de motos 2 y 4 tiempos, de mecánica eléctrica, de reparación de computadores portátiles y de escritorio, reparación de celulares, smartphone y también instalación de cámaras de seguridad y alarmas, electricidad doméstica, mecánica automotriz, neveras y aires acondicionados, lavadoras digitales y mecánicas. Por eso usted debe inscribirse ya o llamar a CENTAP o ir personalmente a la carrera 27, número 2045, para que averigüe cuál curso es el que a usted más le conviene, a su hijo, a su esposa o a la persona que quiera realmente capacitarse y aprender en CENTAP en la carrera 27. Saludos para Alfonso Duarte, que nos está sintonizando, los amigos del Consulado General de Venezuela, los amigos de la Alcaldía de Florida Blanca, nuestro alcalde, nuestro alcalde amigo, Roberto, Carlos Roberto Ávila, también a Hernando Rueda y en el jefe de prensa, a Edgar Pineda, también el locutor oficial, el animador oficial de los eventos. Saludos también para todos los amigos del Club Renegado, para Carlos Augusto Cárdenas, Guto, y para César Chiller, nuestra gratitud por los videos. Vamos, la última parte del concurso de la zachicha, Anquiel y Caparra nos va a mostrar este evento. ¡Gracias! Con Pablo, el presidente de Bogotá, mejoró la técnica, se volvió a inscribir y entrenó a la comida de ustedes, Bogotá. Vamos a volver a esta ocasión, ¿y está, Rillo? A la una, a las dos, y a las dos. ¡Comienza! ¡Dios, está la otra de Bogotá! y ninguna mujer pudo coger la sachicha bien, será porque la vieron muy delgadita, seguro que si fuera un sachichón bien grueso, con toda seguridad, habríamos al menos podido morderlo, pero bueno, eso fue lo que se realizó en el encuentro decimosegundo encuentro nacional internacional de motos custom y alto cilindraje bucaramanga 2014 saludos, para todos mis hermanos moteros venezolanos, de moteros del táchira el motoclub península de paraguaná en punto fijo, estado falcón el motoclub cóndor de la ciudad de mérida el motoclub biker mérida 2015 que nos están sintonizando también saludos, para José Luis Almeida en mérida venezuela, también a la ayuda de ospina en barquisimeto a francisco de narra, a sequera que también nos está viendo en coro al motoclub médano, en coro estado falcón, a miguel y a todos los muchachos organizadores del encuentro de coro a los organizadores del encuentro de tucacas, también el estado falcón en venezuela que siempre nos están viendo por supuesto, a los amigos de maracaibo, a motochow maracaibo, a motochow eventos de maracaibo, a norquil infante a Héctor bueno, a todos los muchachos que organizaron el encuentro este año en maracaibo, saludos moteros para todos los que nos han atendido en venezuela y en colombia también saludos moteros para todos dios me los bendiga y feliz noche Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira Ahora la ciudad tiene espacios adecuados y dignos para que los disfruten sus habitantes De la organización y cuidado que les demos depende nuestra calidad de vida A quienes ocuparon estos espacios la Alcaldía de Bucaramanga ha ofrecido ocupar locales comerciales adecuados funcional y legalmente para ejercer el comercio aprovechar el capital semilla con el cual estamos apoyando económicamente y dando capacitación en la formación de sus empresas Bucaramanga la ciudad de los parques de los árboles y de los espacios hermosos para caminar Alcaldía de Bucaramanga Secretaría del Interior